Ayer, ya está empezando unos peorios Te de acerco la balón Dale 10 y 7 pelas Ay, que no te voy a ir tú Ay, dame un chavo de tabaco mañeque De un poquitito de agua al bien Dame un poco de dinero Más tremendo y más fuerte No quieres pedir Que vine lo que quieras Que te caí, te lo oí Y que no se fuera No quieres pedir Ay, dame un chavo de tabaco mañeque Ay, dame un chavo de tabaco mañeque No prenda el problema así Ay, dame un chavo de tabaco mañeque 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 ¡Gracias! ¡Gracias!